Uy, casi se pasa. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UG. Por favor, ofrecerlo posible. Lo que hace no se pueden hacer tantas cosas y al final pasa lo que pasa. Pero hoy había que señalar una cosa muy curiosa, que es que siempre se aprenden cosas. Ah, eso sí. En todo. Pero en esto que nos reúne un poquillo aquello que está un poco relacionado con la informática, ya sé que más tendiendo a la manzana que otra cosa que se le va a hacer, las cosas son así. Pues hoy hemos descubierto lo del seleccionar el texto, arrastrar y se crea un archivo de texto pero a su vez, si desde ese archivo de texto seleccionas el texto y lo arrastras a un mensaje, por ejemplo, o a una nota, o a un documento de texto, es texto. Es como copiar y pegar. Claro, como copiar y pegar porque es que arrastra solo las letras. Lo que está seleccionado. Lo que está seleccionado. Entonces, en vez de seleccionar comando C y comando V, ya sea con el teclado, ya sea con el ratón, etc., etc., pues es un arrastrar. Sí, además es mucho más sencillo. Es muy molón porque dices, sí, tengo prisa, no tengo ahí, pues, ¡plum! Ahí está. Vaya, es muy interesante y después de todos los años y todo lo que queda. Sí. Por cierto, que te lo iba a comentar antes y se me ha olvidado. Sí. ¿Sabes que cuando estamos escribiendo en el iPad, no sé si te pasa, tienes abajo los lápices que hay, colores, goma, borrado? Sí, se puede hacer una bolita y se puede desaparecer con el lápiz. Como señalando el lápiz, se quita, no hay nada. Ya no hay nada. Le das al lápiz y aparece la bolita. Alguna vez me ha pasado, pero no sabía yo lo que pasaba, no era consciente de lo que era eso. Hoy le he dado sin querer porque estaba ahí anotando y digo, ¡Anda! Y es mejor, porque así no le puedes dar sin querer o lo que sea y está muy interesante. Sí, 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 lo desaparece porque es que, claro, al estar escribiendo puedes rozar. Sí. Y puedes tocar algún mando. Pero tú fíjate, aún siendo Apple Pencil truchísimo, de 5 euros. Ay, es que no te lo puedes creer. Es que tengo vergüenza de decirlo, de decir que 5 euros. Bueno, pues yo apoyo la mano y encima con esta de guante ahora. Y nada, ni tan de lo tranquilo. Sí. No, no. Dura menos la batería, unas cosas, pero oye. ¿Y cómo escribe? Qué bien, qué suave. Sí, sí, una precisión, una cosa. Sí, es plaza. No tiene que configurarse esto así, pim, pim. Sí, sí, sí. Yo lo siento, ¿no? Es una gozada, de verdad. Sí, sí, sí. Y en el iPad es que tiene un marco especial. Sí, exactamente. Sí. Y es que no hay nada como ahorrar, jolín. Claro, ahí está, ahorrar. Para eso está. Y entonces, como hemos seguido estando liados con cosas no digitales. Sí. Cosas físicas. Sí. Pues bueno, ahí van las cosas. Se sigue desconectando la música a un sitio, de otro no, pues mira, me da la gana. No sigue tanto sorpresa. Sí. La música. Ahí está, porque también eso. Ya se da un sitio o de otro, dice, ya me desconecto y se acabó. Sí, sí, sí. Da la gana. Y además, en cuanto te descuida, dice, vaya, se ha ido. Sí. Se ha desconectado ya. Y hay una rabia de no saber por qué. Exactamente. Podría haber una información, por ejemplo. Sí. Pues en el sector, y un número no, del wifi, pues ha habido un fallo y se ha desconectado. Ahí está. Puede ser la clave del Mac, que no es el Mac. La clave del Mac está dentro de las redes y se llama así. No porque es que lo demás para allá, que se ha cruzado con otra que venía de otro lado. Pero, yo qué sé, pero un poquito de sentido para poder comprenderlo. Ahí está. Sería lo suyo. Sí. Y no mucho más, porque ni siquiera hemos podido hacer ni un trueno, ni una sonoridad. Ni una sonoridad. La has hecho de menos. ¿Ven? ¿Ven? Sí. Sí. Porque, claro. Los días solo tienen 24 horas. Eso es. Tremendo. Y luego, con todo el ruido que sigue habiendo por ahí. Ya. Más cosas. El ruido y la furia porcina. Ya ves. Ay, ay. Pues no hay mucha forma. Así que mira, un mini diario. Mini diario. ¿Vale? Claro, pero es que un diario es un diario. Eso es. No lo podemos saltar. Aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. Esa fue la idea el día uno de Horus. Sí. Lo siento mucho. Así es la vida. Es eso. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.